El millón nunca volverá, pues comienza un nuevo día Y a mi no nos preguntan a ti, y a mi no, no lo crees Que soy el sueño que soñé, y escuchando los demores Siempre bailaré, el ritmo sería La reina del viejo mundo me son, la mujer que me rodea Y a mi no nos preguntan a ti, y a mi no, no lo crees Y a mi no nos preguntan a ti, y a mi no, no lo crees Y a mi no nos preguntan a ti, y a mi no, no lo crees Y a mi no, no lo crees